Música El martes 25 de agosto se llevó a cabo la entrega de libros de texto del programa Finestic de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la sala del Consejo Superior. El acto contó con la presencia de la licenciada Laura Itzar, subdirectora del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, la coordinadora de la Unidad de Vinculación Educativa, profesora María Elena Zambela, y la coordinadora pedagógica del programa, Laura Bagnato. El día de hoy lo que estamos haciendo es entregar los módulos de fines a los estudiantes, tanto de primero como de segundo. La idea es que los estudiantes puedan utilizar esos módulos durante su cursada, entonces es muy importante porque tienen un módulo para cada una de las materias. Fines es el primer año que funciona como fines de la universidad. La idea es que los estudiantes salgan con la certificación de la universidad y es el primer año, tenemos primeros y segundo. El año que viene vamos a abrir terceros. La idea es ir ampliando e ir creciendo a medida que van pasando los estudiantes de año. A veces algunos estudiantes dicen, no, bueno, porque si yo me esfuerzo, yo voy a lograr hacer no sé qué y yo voy a... Y nosotros trabajamos todo el tiempo desde que nadie puede esforzarse solo y nadie puede construir conocimiento solo, porque el conocimiento es centralmente algo que compartimos, es social. Los libros de texto corresponden a las materias de lengua, matemática y política ciudadana y han sido elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación. Y para mí lo que siento es que estar acá es un logro, después de que había dejado el colegio el año pasado. Y estar acá es un orgullo. Yo me decidí porque me gusta mucho estudiar, a pesar de que el jueves cumplo 75 años, me gusta muchísimo y quiero terminar haciendo el secundario. Soy enfermera, tengo dos títulos de enfermería, tengo un título de técnica en el biografía, así que toda mi vida me la pasé estudiando y haciendo lo que podía. Así que vine a los talleres un montón de tiempo y bueno, y ahora quiero hacer el secundario. Es algo que quedó pendiente durante mucho tiempo y entonces bueno, ahora me sale la posibilidad y lo quiero hacer. Sí, la vida me ayuda.